Buen día compañeros, hoy nos reunimos para exponerles a ustedes un pequeño vídeo en donde explicaremos la programación, deshabilitación y en sí todo lo que es el tema de las particiones. Empecemos por definirlo. Una partición es un grupo de zonas que trabaja dentro del sistema independientemente. Quiere decir que yo puedo agrupar zonas en una partición y darle características especiales. Yo pudiese armar ese grupo de zonas en independencia con otro grupo de zonas que se encuentra en otra partición. El sistema espectra maneja dos particiones, partición 1 y partición 2 y en este tipo de teclado con el que estamos haciendo nuestro ejemplo hoy, nos vamos a dar cuenta que en la parte de arriba, a su mano derecha, tienen una casa con el número 1 en su interior y abajo tienen una casa con un número 2 en su interior. Eso nos representa a nosotros lo que son las particiones. Bien, cuando una partición en un sistema espectra está deshabilitada, no está funcionando esa partición, no la hemos programado, todos sus leds están apagados. En este caso, nuestro sistema nada más está funcionando con la partición número 1. No hemos creado una partición número 2. ¿Cómo creamos una partición? Entramos a programación, tecla entrar, nuestro código de instalador que de fábrica este sistema lo tiene como 4 veces 0. Nos vamos a dar cuenta, como en videos anteriores, que el led de armado y el led en casa empiezan a titilar. Eso nos representa a nosotros que estamos en programación. Y nos vamos a dirigir a la casilla de programación número 700. Entonces pulsamos 700 y la opción para habilitar o deshabilitar las particiones es la opción número 1. En este momento la tecla número 1 está apagada, quiere decir que no está habilitada esa función. Si nosotros la habilitamos, pulsándola, se nos va a encender. Le vamos a dar entrar para validar ese valor y le vamos a dar dos veces borrar para salir de programación. Si se fijan, ahora sí se nos encendió el led en la partición número 2, dándonos a nosotros a entender que el sistema ahora tiene dos particiones. Partición número 1 que se maneja con todos estos leds. Partición 2 que se maneja con todos estos leds que están acá abajo. Si yo quisiera deshabilitar esa función o deshabilitar esa partición, lo que tengo que hacer es entrar a programación, el procedimiento que ya les había comentado, irme a la casilla 700 y apagar o deshabilitar la opción número 1 que es la que corresponde a la habilitación de las particiones. Se me queda presionarlo, se nos apaga la opción, valido y le doy dos veces borrar. Cuando me salga de programación se van a fijar que se apagaron todos los leds que están a este lado. Quiere decir que ahora el sistema trabaja con una sola partición. Una partición, como les decía al principio, era la agrupación de zonas en un área. Se le puede llamar área o se le puede llamar partición. En nuestro caso se utiliza partición o área. Queda con este video más información o material más para ustedes, para que puedan trabajar como hemos venido acostumbrados. Bien, en próximos videos vamos a darle más funciones o más especificaciones técnicas para que puedan trabajar con nuestro sistema espectra de palos. Pásenla muy bien. Hasta luego.